Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, si oyeron el título de este vídeo ya saben de qué vamos a hablar. Acabo de ver esta película, Deadpool Wolverine, y creo que acabo de ver una locura de 2 horas con 10 minutos. De esto todavía no puedo creer, la locura que acabo de ver, y digo eso de buena forma. Ahora sí, antes de empezar, va a ser sin spoilers, va a ser como por encimita, va a ser lo que recuerdo. De nuevo, acabo de ver esta película. Y en un momento, no sé, en el futuro, yo creo que en un par de días, una semana más, voy a hacer un vídeo con los que hago con más detalle y explicando cómo bien la trama y todo. Pero la idea de esto es no spoilearle mucho a nadie y sacar el vídeo rápido, porque la verdad creo que mucha gente tiene muchas expectaciones de lo que iba a ser esta película. Y la verdad es que yo creo que es como justo lo que necesitaba hacer, ni más ni menos. Y eso va a ser bueno para algunos, y otros van a considerar que es muy malo. Porque acá tengan una cosa en cuenta. Esto es Deadpool primero, y después es un team-up entre Deadpool y Wolverine. O sea, todo esto gira en torno a los dos personajes, pero no tienen que olvidar que esto es Deadpool 3 prácticamente. Y mucha gente estaba esperando que fuera, no sé, como una especie de Endgame o de Infinity War. Y en algunos aspectos lo es, pero no cambia tantas cosas. Y más yo creo que es como una carta de despedida a las películas de Fox. Creo que en el fondo eso es lo que... Y bueno, hay algo en la misma película que indica eso completamente. No puedo spoilear eso, pero bueno, vamos por partes porque estoy poniéndome muy disperso. Primero, les voy a explicar un poco la trama, sin tanto spoiler, que en realidad la explicaron casi todos los trailers, pero dejaron algunos detalles de lado que sí sorprenden, que sí llaman un poco la atención. O sea, es todo muy telegrafiado en todo caso, pero la verdad es que igual como que uno queda como ¡Oh, no me esperaba eso! En cosas muy pequeñas. Y bueno, ¿de qué trata esto? Esto es básicamente Deadpool tratando de salvar su universo, lidiando con las repercusiones después de Deadpool 2, que básicamente cambió todo con el reloj de cable o con el dispositivo de cable. Yo siempre le digo reloj. Y en el fondo casi involucra a la TDA. Acá hay hartas cosas de Loki metidas entre medio, de la serie Loki. Y a grandes rasgos eligen a Deadpool para que ayude a la TDA, pero al mismo tiempo Deadpool se da cuenta que tienen que hacer ciertas cosas para detener la destrucción de su universo. Entonces básicamente se está yendo en contra de todos para salvar su universo. Y para esto necesita a Wolverine, que no es precisamente el Wolverine que nosotros conocemos. Es otro Wolverine. Y eso queda más o menos claro en los trailers y todo. De hecho, en no sé, como en el tour de prensa creo que lo mencionaron varias veces. Y sí hacen una broma muy estúpida respecto al antiguo Wolverine, al Wolverine que conocemos. Y puedo decirles que creo que nunca más vamos a ver o escuchar mejor dicho Bye 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 de NSYNC de la misma forma. Ese momento como que me voló la cabeza. Ojalá pudiera explicarles sin espoilar, pero puedo decir que me reí demasiado con esta película. Y bueno, el asunto es que este Wolverine no es un Wolverine tan bueno. No es un Wolverine que realmente sea un héroe en su mundo. Eso también lo explican en los trailers. Y estos dos se juntan y tienen que encontrar una forma de salvar el universo primero. Bueno, el mundo universo de Deadpool primero de un villano y después de otro villano. Y ahí es donde la película se me cayó un poquitito. Ya voy a llegar a eso. Pero esa es la historia como de grandes rasgos. Es como Deadpool tratando de salvar su universo. Yéndose en un viaje de redención que al mismo tiempo también es el viaje de redención de Logan Wolverine, como quieran llamarle. Y a ver, primero puedo decir que la cinematografía está bien hecha. No se ve barato. Al rato se ve como una serie de Disney Plus. Pero creo que eso es como heredado de tener la TVA metida acá. Porque es como que uno ve la TVA y es como, carajo, esto parece Disney Plus. Pero no es porque sea todo barato, sino que es porque la TVA uno inmediatamente la asocia con Loki y con Disney Plus. Como que los ambientes están bien logrados. A nivel gráfico se ve bien. Se ve como Deadpool 3. De hecho es como el mismo nivel de producción de Deadpool 2. Pero un poco más grande, un poco más bombástico. Y se ve bien en general. De hecho se ve bastante bien. Por otra parte la acción es buena. Aunque tiene unas cosas que me dejaron como... Como con duda. Como que les faltó depurar algunas cosas de la acción que podrían haber hecho las escenas de acción mucho mejores. Pero acción hay muchísimas, ahora hay muchísimas y en ese sentido no se van a aburrir. Especialmente hay una pelea en particular que es realmente... Bueno, en realidad son como tres peleas. Que son una locura. Y hay una pelea donde hay una cantidad de cambios que... Si bien es menor que los cambios que nos dijeron, ya voy a llegar a eso... Son como los cambios precisos. Un poco más y... No sé. Como que hubiera sido demasiado. Y hubiera quizás quitado mucho la atención de lo que es la película en sí. Y... Respecto a acción, muy bien. Respecto a comedia... Aquí si no les gusta el humor de Deadpool no les va a gustar esto. Y de hecho yo vi un montón de críticos hoy en la mañana antes de ir a ver la película diciendo... El humor es como muy básico, es como muy sexual, es como muy... Y es como... O sea, sí, es Deadpool 3, ¿qué más se esperaban? Es como yo que la gente que no le guste Deadpool, el humor de Deadpool, no le va a gustar esto. Porque incluso Wolverine como que interactúa con esto. Y no llega a niveles de Deadpool, pero como que igual toma parte de esto. Entonces es como... Sí, sepan a qué van a ir, con qué se van a encontrar y lo van a pasar bien. A lo contrario, si creen que esto va a ser como algo distinto, no. No les va a gustar. De completamente valido, pero no les va a gustar. Y, a ver... Igual hay bastante buen uso de música. Sí, estaba pensando qué pasar después, pero hay bastante buen uso de música en esta película. Funciona muy bien. Y como que todos juntos hacen como una película sólida. Esto yo creo que es una de las películas más entretenidas y entre comillas sólidas. Y digo entre comillas porque ya va a llegar a lo que es la historia en realidad. Pero es como lo más sólido que he visto en el MCU en un buen tiempo. Sólido como en un sentido de lo que es toda la película. O sea, yo fui a ver esto, me enretuve, me reí mucho. Y siento que podría haber visto esta película por lo menos por una hora más. Como que no hay momentos que se sientan como demasiado aburridos. No hay momentos como que tengan muchísimo descanso. Y aún así como que dejan respirar a ratos la película. Porque si no hicieran eso sería demasiado quizás. Sería demasiada acción, demasiado triste, demasiado todo. Y la verdad es que esto ha sonado horrible. Sé que ha sonado horrible. Pero la verdad, por lo general yo tengo la opinión de que me gustaría que algunas series de Disney Plus fueran películas. Para no tener que ver tanto relleno. Ya, en este caso me hubiera gustado que esto hubiera sido una serie de Disney Plus para haber rellenado un poco más todo. Y con esto llego a mi mayor crítica. Que es lo que yo creo que mucha gente... Bueno, aparte del humor, mucha gente va a tener problemas con esto. Que es la historia. Porque, piensen ustedes, tenemos un montón de personajes. Tenemos... Bueno, voy a mencionar algunos, pero no todos. Pero tenemos básicamente a Deadpool. Tenemos a todos los personajes que están añadidos a Deadpool. Que apenas están en la película porque yo creo que no les quedaba tiempo como para interactuar tanto. Igual aparecen. Tenemos como a todos los cameos. Tenemos a todos los personajes de la TVA. Que si se esperan ver a Loki o a Morbius acá no los van a ver. Tenemos a todos los personajes que están en el Wasteland. Que es como ese sitio baldío que se muestra en los trailers. Donde está básicamente el cuerpo de Ant-Man. Tenemos a todas las personas que están con Cassandra Nova. Cassandra Nova que es la hermana de Charles Xavier. Y entre comillas es la villana acá. Entre comillas digo yo porque es más complicado que eso. No les quiero spoilear eso. Aparte tenemos a Wolverine. Tenemos como una mención de todo el pasado de ese Wolverine. Y aparte tenemos como cameos que están relacionados con todo. Pero cameos como que están relacionados con otras cosas. Entonces son tantos personajes. Que en el fondo... Siento que me quedaron debiendo un poco la historia de Wolverine. De este Wolverine. Del Wolverine que tomaron de otro tiempo. Que no es el Wolverine de Logan. Y si bien por un lado es como... Comprensible que no hayan explicado tantas cosas de él. Me hubiera gustado saber más de él. Me hubiera gustado más... Saber más qué fue lo que pasó con ese Wolverine. Cuál es el pasado de ese Wolverine. Porque acá apuntan algunas cosas. Pero nunca lo dejan tan claro. También me hubiera gustado... Haber tenido más tiempo con algunos de los personajes que... Son cameos y que... Ayudan a Deadpool y a Wolverine a cumplir su cometido. No puedo decir más sin spoilear. Porque hay algunos ahí en particular... Que tienen como... Una historia gigantesca que podría haberse explicado. Hay un personaje en particular que... Yo creo que es como WBTF. De ese personaje. Tienen que hacer una película para... Redimir... Las bromas que hicieron ahí. No voy a decir quién pero... Voy a poner un... Un flash en la pantalla en este momento de ese personaje. Y si no lo quieren ver... Parpadeen ahora. Y ya no lo vieron. Hay que congelar esto para volverlo. Entonces... Creo que en la historia se cae un poco. En la historia se cae. Increíblemente en el pacing no tanto. Como en el ritmo de la película no se cae tanto. Pero en la historia... Sí se cae. Porque me faltó. Es una historia bastante básica. Es una historia bastante obvia. O sea... Deadpool y Wolverine tienen que salvar el mundo. Y probablemente... Los universos. Y el universo. Aunque creo que en ningún momento se dice que tienen que salvar todos los universos. Pero... Se va a entender que... Que sí. Técnicamente están salvando todos los universos al final. Y la otra cosa que me hubiera gustado también. A nivel de historia. Que es que realmente... Hubiera visto algo un poco distinto quizás con Deadpool. Porque... Que es como que estamos teniendo la misma historia casi de Deadpool en las últimas dos películas. Que es como Deadpool pasando su... Como saliendo de su faceta ese es como... No sé... Como un... Un tipo estistoso que es como entre comillas un fracasado a pesar de que es un superhéroe. Pero como que... Esa historia de Deadpool redimiéndose y... Arreglando todo al final. Como que ya se está volviendo quizás un poquitito muy... Muy repetitiva. Ahora... Acá he encontrado una forma de hacerlo funcionar porque... Como que la... El espectro de todo es mucho más grande. Pero eso no quiere decir que no sea la misma historia de nuevo. Yo creo que me entienden. Me entienden con esto. Entonces... Yo personalmente... Acá ya voy pasando como a mis conclusiones finales. Porque tampoco quiero que este video sea tan largo. Si es de opinión solamente. Yo creo que esta película no va a salvar al MCU. Primero. Hay mucha gente que decía que iba a salvar al MCU. No. No va a salvar al MCU. Creo que es lo mejor que han hecho en el MCU por un tiempo. Sí. Pero también se puede poner el argumento de que esto es básicamente una película de Fox. Mezclada con un show de Disney+. Y digo eso. En la mejor manera posible. De hecho si los shows de Disney+. Fueran como estos. Yo creo que estaría suscrito como de aquí al fin de los tiempos. Y con eso creo que estoy tratando de decir que... Que es Deadpool 3. Sí. Pero es un poco más que eso. Cementa algunas cosas que podrían pasar en el futuro. Pero no nos dejan claro si realmente van a pasar en el futuro. Y hay una escena en particular que... Yo creo que en la parte con spoilers. Cuando hago un video con spoilers. Voy a hablarlo. Que creo que... Si siguen esa ruta. Sería pero maravilloso. Sería increíble que... Ese punto exacto que ocurrió en esta película se redima en el futuro. Y solamente les voy a decir que tiene que ver con... Y esto lo va a entender bastante gente yo creo que haya visto esta película. Tiene que ver con cierto Dios del Trueno y con Deadpool. Si eso ocurre... Creo que todo esto va a tener otro contexto. Y esta película igual va a tener como otro contexto. Y quizás va a ser como... Sí, aquí se salvó el MCU. Y aquí fue como el punto pivotal en el que empezó todo para salvar al MCU. Pero hasta que no ocurra eso... Yo creo que es una buena película. Que realmente no va a ganar ningún premio. No va a ganar Oscar. No va a ganar nada como... La mejor película quizás. Mejor... Mejor escena de baile quizás. Pero... La verdad es que es lo que necesitaba el MCU un poco. Es como respirar entre medio de toda la basura que están haciendo. Con una película que no es más que lo que debía ser. Simplemente no es más que lo que debía ser. Y aún así es mucho más que lo que uno esperaría que hubiera sido. O al menos yo. Porque yo no me esperaba como la salvación del MCU. Ni que aquí cambiaran de rumbo. Y que hubieran 400.000 camios. Y que tuviéramos, no sé, a todos los personajes metidos acá. Y que a partir de acá se diera como el pie a... A no sé, a Secret Wars poco menos. Que puede que ocurra. Puede que ocurra que de acá tome muchas cosas para Secret Wars. Pero... Pero la verdad no lo veo ocurriendo. Siendo bien sincero, por el momento no lo veo ocurriendo. Ahora, antes de terminar. Y ya como para decirles lo último. Creo que lo dije antes pero lo voy a repetir. Acá no están todos los cambios que todos decían que iban a estar. Pero hay un par de cambios que... Por favor, veanlos. Por favor. Y de esto hay un cambio en particular. De Wolverine. Que yo sé que no van a seguir esa ruta. No van a seguir esa ruta. Pero si la siguen... Por mil carajos que voy a estar ahí para verlo. Sería pero... Impresionante. Y eso sí, no se los voy a spoilear. Y no les voy a poner ningún flash en la pantalla. Igual parpadeen por si acaso. Así que bueno. En resumen. Buena película. Si saben lo que es una película de Deadpool. Es entretenida. Me reí muchísimo. De hecho estoy medio bifónico de tanto reírme. No sé cómo voy a hacer stream hoy día más tarde. Pero la recomiendo para la gente que sabe lo que es Deadpool. Y que les gusta el MCU. Y que les gustó como el pasado del MCU. Y todo esto se siente como... Como dije antes. Como una carta de despedida. Las películas de Fox de X-Men. Que es lamentable porque... Eso es lo que debería haber sido Dark Phoenix. Pero no lo es. Y sí, mire para el lado porque me están llamando por teléfono. Y eso también es como señal de que tengo que terminar esto. Pero sí. Es como una carta de despedida a las películas de Fox. Y es como... Algo agradable del MCU. De hecho creo que no me había gustado una película del MCU a este nivel. Desde que salió Guardians 3. O sea... Realmente podemos tener cosas buenas. Por lo menos una vez en la vida. Pero eso. Sé que me alargué. Era como primeras opiniones. Me lamento haberme alargado. Pero es que me gustó. Tengo que admitir que me gustó. Que me reí mucho. Entonces hace tiempo creo que no me reí tanto con una película. Pero eso. Espero que estén muy bien. Será hasta un próximo video. Si alguien me quiere dejar preguntas respecto a esto... Bueno... No... Voy a tratar de no spoilear en los comentarios si alguien me pregunta. Pero... Creo que igual posiblemente se va a hablar de esto en el stream de Deadpool. Que probablemente va a ocurrir antes... De que suba este video. Voy a tratar que no sea así. Pero eso. Que estén bien. Será hasta un próximo video. Adiós. Y sí. Tengo que decir antes de terminar. No se me olvidaba. Hugh Jackman. Todavía puede ser The Wolverine. Así que lo más probable. Es que... La broma de que lo va a hacer hasta que tenga como 90 años. Va a ser cierta. Adiós. Adiós.